Bueno, estamos probando que el sensor de fotocélula con la luz que está llegando ahora, que no es muy fuerte, da 116. Si ponemos el móvil encima, el número tiene que subir. Sería 250, si lo acercamos más, 300. Entonces esto lo que da es el nivel de luz que está llegando al dispositivo. La conexión es siempre la que tenemos. SVG, señal, que va al pincero del basic bit. V que va al voltaje y G que va a tierra. La conexión va a ser siempre la misma. Y este es el montaje simple y detectamos el nivel de luz.